Bueno, en primer lugar diré que si queremos definir la Cupiditas, espinoziana, está bien que intentemos de no hacerlo a través de otras citas de la historia de la filosofía, la filosofía perennis. Entonces, como ya decía Deleuze, tal vez estamos en una época en la que podemos separarnos de la historia de la filosofía, que siempre nos ha traicionado porque intenta deponer a todo autor dentro de una especie de teleología sagrada, en la que la filosofía tiene un inicio y concluye. Espinoza es justamente lo contrario, expresa justamente lo contrario de esta teleología, porque analiza el mundo como lo que es en su creatividad, en su materialidad. Es un mundo divino al que nos introduce Espinoza, pero es un mundo extrañamente divino porque es el mundo que es, es el mundo presente que está cargado de una creatividad material infinita. Espinoza es el mundo que es, que se desarrolla en el nombre de una potencia, de una dinámica del deseo, de una potencia de lo vivo, de una dinámica del deseo, que no tienen conclusión, sino, precisamente, existencia. ¿Qué es la cupiditas? Ante todo, ¿por qué vivimos? ¿Qué es el vivir? ¿Qué es el conatus? Cada cosa, en cuanto está en ella, se esfuerza en perseverar en su ser. Esto nos dice al inicio de la tercera parte de la ética espinosa y continúa diciendo que el apetito es el esfuerzo, el conatus, con el que la mente persevera en su ser. En cuanto se refiere simultáneamente al cuerpo, es decir, de nuevo estamos dentro de un elemento completamente original del pensamiento filosófico de Espinoza, que de nuevo nos indica que debemos estar fuera de los dualismos, tanto cartesianos, tanto cartesianos como leibnizianos de la historia de la filosofía del siglo XVII. Hay un monismo muy claro porque en esta proposición ética tres, proposición nueve, el orden y la conexión de las cosas es la misma que el orden y la conexión de las ideas. El orden y la conexión de las cosas es la misma que el orden y la conexión de las ideas. Se reflejan, se unifican y por lo tanto, el conatus se torna en deseo cuando el apetito se une a su conciencia, cuando el apetito vital se une, se descubre unido a la conciencia, es decir, al elemento de conciencia de sí mismo que forma parte del orden de las ideas. Además, la cupiditas es la esencia misma del ser humano, en tanto que se concibe determinada por una cierta afección dada. El deseo, la cupiditas es un afecto, es un afecto que incide sobre otros afectos, que se confronta con otros afectos en el mundo, de hecho, que es el que es, está atravesado por una red continua, sistemática de relaciones. Son relaciones, son relaciones que el ser humano en su moverse determina, son afectos que determinan efectos y efectos que a su vez son afectos que determinan afecciones. El mundo es una red en la que estos afectos se determinan, así que la cupiditas atraviesa un mundo hecho de afectos y efectos que encuentran en su relación sistemática y continua una conexión que quiere ser cada vez más racional. El deseo, el deseo que nace de la razón, no puede tener exceso. ¿Qué significa esto? Significa que la esencia humana, es decir, la cupiditas, no puede excederse a sí misma, sino porque si se excediera a sí misma se volvería innatural, se volvería no factual, sino que es precisamente esta su factualidad, su efectividad, otro elemento absolutamente vivo que se deriva de esta simple reafirmación del carácter de la cupiditas, es que la potencia no es nunca algo preconstituido. Sabemos que en Aristóteles la relación entre potencia y acto es una relación que se constituye casi expresando algo que está in nuche, que está radicado en la potencia para convertirse en actualidad. No, aquí la potencia es directamente actualidad, es algo que crea, es algo que crea acontecimiento y cada vez algo es distinto y singular. Si queremos continuar justamente en este terreno, tenemos que ver o podemos ver algunos elementos más precisos. Aquí está todo lo que hemos dicho, cada cosa en cuanto está en sí misma, en cuanto es en sí y para sí se esfuerza en perseverar en su propio ser. El esfuerzo con el cual cada cosa se esfuerza en perseverar en su ser no es más que la esencia actual de la cosa misma. El esfuerzo con el cual cada cosa se esfuerza en perseverar en su ser no implica ningún tiempo finito, sino un tiempo indefinido. La mente, ya sea en cuanto es clara y distinta, también en cuanto tenga ideas confusas, se esfuerza en perseverar en su ser con una duración indefinida y es consciente de este esfuerzo suyo. Estas cuatro proposiciones son fundamentales. El conatus es fuerza del ser, esencia actual de la cosa, tiende a realizarse en la adecuación, duración indefinida y conciencia de todo esto. El conatus, en cuanto referido a la mente, es voluntad, es apetito si se refiere al cuerpo. La modalidad se articula a través de la teoría del conatus, planteándose como potencia que es capaz de ser tocada por la pasividad en la medida en que es activa. Y en esto se presenta como un conjunto de afecciones recogidas en la potencia. De este modo, el mundo de las pasiones se presenta como un horizonte de oscilaciones y variaciones existenciales, como una contribución continua de relación y proporción de afecciones pasivas y activas, como elasticidad de todo este mundo. Todo esto está gobernado por la relación conatus cupiditas, elementos esenciales, motores permanentes activos, causalidades permanentemente inmanentes que recorren las existencias. No es una esencia finalistas, no es una esencia finalista, en cualquier caso no lo es, sino que el conatus, así como la cupiditas, son en sí mismas acto, dato de una existencia que no tiene fin. Condensa toda la idea de lo que crece y disminuye con arreglo a la potencia del cuerpo y al mismo tiempo la potencia de pensar de nuestra mente. Si queremos terminar sobre este punto, podemos ver o podemos decir lo siguiente. El concepto de cupiditas, como expresar el concepto de cupiditas, definámoslo como el concepto de un apetito que excluye en cualquier caso su definición negativa. ¿En qué sentido podría darse negatividad? No hay ninguna posibilidad de que haya negación. De hecho, frente a la potencia constitutiva existe sólo la tensión de la esencia dinámica de la cupiditas. No el vértigo de cualquier tipo de dimensión exterior. La cupiditas no es una relación, no es una posibilidad, no es algo implícito. Es una potencia. Su tensión es explícita. Su ser pleno, real, dado, el crecimiento en acto de la esencia humana se plantea, por lo tanto, como ley de contracción y expansión del ser en la tensión de la espontaneidad, hasta llegar a definirse como sujeto. Esta es la realidad de la cupiditas. Este es el modo en que se puede definir la cupiditas. La segunda pregunta es Es bastante imprecisa, a mi modo de ver. Ha habido autores que han intentado vincular a Freud y Spinoza, por supuesto, que han buscado en Spinoza un lejano antecedente de la teoría psicoanalítica. En particular, hay un artículo muy bueno que no ha sido superado, que yo sepa. Es el de Stefano Mistura, teoría de los afectos en Spinoza y Freud. Es un artículo del 83, que a mi modo de ver es muy bueno y no ha sido superado. Es un artículo que se basa esencialmente en la parte quinta de la ética, proposición 3 y luego de la 5 a la 13, proposiciones como terreno en el que encontrar alguna referencia a este respecto. Pero aquí estamos hablando no tanto de Freud como del esquizoanálisis. Así que hablemos un momento de esquizoanálisis. Justamente, intentemos entender cómo emergió el discurso esquizoanalítico en su relación con Spinoza. Como sabemos, Deleuze publica en el 68 su Spinoza y la teoría de la expresión. ¿Por qué es importante este libro? Lo sabemos. Porque es un libro que abre al encuentro con Félix Guattari. Es un libro que, sobre todo, pone a Deleuze en una posibilidad de salir del estructuralismo en la que había estado involucrado de manera bastante problemática hasta ese momento. Así que, en el 68, Deleuze encuentra, conoce a Félix. Es un buen momento para salir del estructuralismo desarrollando una crítica radical del psicoanálisis. Empieza aquí un camino caracterizado por la voluntad de ir más allá del mero trabajo sobre los conceptos y, por otra parte, para Deleuze y respecto a Spinoza, pero también en la relación con Félix y, por otra parte, de colocar el análisis en la concepción teórica y práctica del inconsciente máquina. ¿Cuál es la motivación de esta transformación radical en el trabajo filosófico de Deleuze? Deleuze responde, esta razón reside en el hecho de que vivimos en la revolución. Antiedipo y Mil Mesetas son libros en los que Spinoza se convierta en un político revolucionario. Realmente, releamos el famoso pasaje de Mil Mesetas. Finalmente, ¿no sería la ética el gran libro sobre el cuerpo sin órganos? Los atributos son los tipos o los géneros del cuerpo sin órganos, sustancias, potencias, intensidades cero como matrices productivas. Los modos son todo lo que pasa. Las ondas y vibraciones, las migraciones, los umbrales y gradientes, las intensidades producidas en tal o cual tipo sustancial a partir de tal matriz. El problema no es el del uno o el múltiple, es el de la multiplicidad de fusión que desborda efectivamente toda oposición entre lo uno y lo múltiple. El cuerpo sin órganos es el campo de inmanencia del deseo, el plan de consistencia propio del deseo, justo donde el deseo se define como proceso de producción, sin referencia a ninguna instancia externa, carencia que vendría a socavarlo o placer que vendría a colmarlo. Mil Mesetas, edición original, edición española 201, páginas 201, 202. Desde hace 10 años, el actor de esta revolución del deseo, añadirán también en el antiedipo de los Iguatarí, está Spinoza con el disfraz revolucionario de Masanielo. Spinoza igual, Masanielo. ¿Cómo puede suceder la estabilización de esta tipología simbólica? No podremos entenderlo si nos atenemos sencillamente a las lecturas y no nos planteamos en general la cuestión de cuál es el contexto de estas afirmaciones, cuál es la vida en la que están escritas. ¿Qué quiere decir ser revolucionarios? En el 68, significa realizar lo que la resistencia contra el fascismo y la victoria militar de 1944 habían prometido y no habían conseguido liberar la pasión de libertad y unirla a la del común, deshacerse de las estructuras represivas fascistoides en la sociedad y construir nuevas formas de vida, poner las manos sobre la máquina capitalista y someterla al deseo de felicidad. El problema actual de la revolución, de una revolución sin burocracia, sería el de las nuevas relaciones sociales, donde las singularidades, las minorías activas, en un espacio nómada, sin propiedades ni encierros. Esto escribe pocos años después de los en la isla desierta, que ahora publicado, un texto publicado posteriormente en la isla desierta. Así que hay que materializar los conceptos y comprender cómo se difundía entre los militantes en lucha. Porque para el interlocutor de Deleuze y Guattari, la liberación del deseo significaba construcción de una nueva democracia. El final del capitalismo, la recualificación de la vida social y la invención de un nuevo sistema productivo. Deleuze y Guattari son militantes. No, es el discurso marcusiano, freudo-marxista. No, les importa. Quieren hablar de y en el movimiento. El prefacio de Deleuze a psicoanálisis y transversalidad, que ahora lo encontramos en la isla desierta, del libro de Guattari, es un discarso sobre el más allá del freudo-marxismo, más allá de Wilhelm Reich, donde la líbado no se puede vaciar en lo negativo, sino que se construye en lo social. Leo un pasaje precisamente de este texto. Se trata de la líbido como tal, como esencia del deseo y la sexualidad. Ella carga y descarga los flujos de cualquier naturaleza que circulan en el campo social. Produce cortes de esos mismos flujos, bloqueos, fugas, retenciones. Y sin duda, no actúa de una manera manifiesta, al modo de los intereses objetivos de la conciencia y de los encadenamientos de la causalidad histórica, sino que despliega un deseo latente, coextensivo al campo social, ocasionando rupturas de causalidad, surgimiento de singularidades, puntos de detención, así como de fuga. 1936, es decir, el Frente Popular en Francia, no es tan solo un acontecimiento en la conciencia histórica, sino un complejo del inconsciente. Nuestros amores, nuestras elecciones sexuales, no son tanto derivaciones de un papá-mamá mítico, sino un complejo como de un real social. Las interferencias y los efectos de flujo cargados por la líbido en la isla desierta prefació a psicoanálisis y transversalidad. El interlocutor de Deleuze y Guattari son los jóvenes del movimiento 22 de marzo, anarco-comunistas, o las organizaciones y grupos que salen con posiciones libertarias del Partido Comunista francés y del trotskismo. Sobre estos grupos y su experiencia militante se asoma el discurso de Deleuze y Guattari que, por otra parte, pesca con profusión dentro de su experiencia y de sus comportamientos. El antiedipo recoge de manera constante la intensidad de los grupos militantes, sus experiencias de liberación y su trabajo crítico. Intensidad y diferencias compositivas, consignas organizativas, análisis de las dinámicas del nomadismo, de la micropolítica y de la liberación sexual, etc. Son prácticas y conceptos recuperados de la práctica de los grupos, de la vida de los grupos. Se trata para ellos de construir una caja de herramientas. Y Spinoza domina el desarrollo del antiedipo. Ante todo, la lucha contra la mistificación que impone Edipo. Cuando la productividad del deseo queda encerrada en un desarrollo que degrada el deseo, que necesita una carencia, esta necesidad de una carencia es degradante. Cuando la productividad del deseo es considerada dominada por una fuerza milagrosa, expropiadora de su productividad, refugio de la ignorancia, como decía Spinoza. El capital es el cuerpo sin órganos del capitalista, o más bien del ser capitalista. Antiedipo, parte 18. El cuerpo sin órganos se pliega sobre la producción deseante y la trae, se la apropia, la reduce a una producción de fantasmas, donde justamente triunfa el principio idealista que define el deseo como una carencia y no como una producción. pero el deseo resiste y produce realidad. Las páginas del Antiedipo que proceden y siguen la fase sobre Spinoza con su disfrade revolucionario napolitano cuando se remite a Masanielo, construyen la fábrica del deseo. Son un resumen de la ética partes tercera y cuarta y como en la ética la aparición de una represión social sobre la expresión del deseo no interrumpe, sino que excita la producción, es un verdadero proceso de construcción ontológica lo que aquí espinozianamente se propone. Las máquinas deseantes se organizan como máquinas sociales. La producción deseante se transforma en producción social. En definitiva, las máquinas deseantes son al mismo tiempo técnicas de lo social y al mismo tiempo técnicas de lo social. En esto consiste el principio de su devenir institución. Porque si no se dan solamente como chispas del devenir, sino como tendencias, continuidades de su hacerse. Aquí Spinoza, más que como Masanielo, se presenta con el disfraz del intelectual revolucionario, del marxista. En estas páginas se juega también con la ley de la caída tendencial de la tasa de ganancia y se mueve en la institución social del deseo revolucionario. Si en la forma del desarrollo capitalista está la razón de su hundimiento cuando este destino se considera desde el punto de vista del deseo, la cupiditas puede operar a una destrucción salvaje del orden capitalista. Y él, de todas maneras, el deseo sale de esta mezcla proponiéndose como una institución regulada de la libertad en un proceso de liberación como construcción del ser infinito. Para terminar, dos pequeñas observaciones. La primera a partir de una objeción hecha por un gran psicoanalista lacaniano. Serge Leclerc dice, leyendo el Antioedipo, creo que vuestras máquinas deseantes que solo funcionan estropeándose, fracasando, se encuentran subrepticiamente se ven subrepticiamente descompuestas por la total positividad, por la ausencia de toda dualidad, de toda carencia, de toda carencia, funcionan como un reloj suizo. La isla desierta, página 309 de la edición original. Esta parece una acusación paradójica de espinozismo, leída como Hegel, dirigida contra la institucionalidad revolucionaria del deseo. La respuesta está en la nueva figura que Spinoza ha cobrado en la lectura de Deleuze y que aquí es reivindicada no solo como producto del Spinoza ético, sino como efecto ontológico. Deleuze y Guattari son espinozistas fieles en el terreno ontológico, mientras que la objeción de Serge Leclerc remite a esa imagen clásica de Dios, naturaleza, multiplicidad irreductible de atributos, infinidad de modos que, en la referencia napolitana al conjunto del cuerpo sin órganos, se le daba la vuelta de manera salvaje, no sin razón con un punto de ironía profunda. Deleuze recuerda, de hecho, en la respuesta a Serge Leclerc una anotación de Marcial Grego, el gran intérprete de Spinoza, recuperada en dos ocasiones el señor Grego emplea la palabra abigarrado. simple. En la medida en que no está compuesta de partes, Dios no es un ser complejo en la medida en que está constituido por los primos elementos que son absolutamente simples. Dios es un ens realisimum abigarrado, no un es simplicísimo, inefable, incualificable, donde todas las diferencias es abigarrado, infragmentable, constituido por un conjunto de atributos heterogéneos pero inseparables. Esto es formidable. Dios es abigarrado porque Dios es la superficie misma de los modos donde las diferencias singulares se cruzan, donde las singularidades están juntas. segundas observación, esta vez de François Châtelet, que siempre en esta discusión sobre el antiedipo organizado por Maurice Nadeau dice, reconoce la impronta lucreciana del materialismo del libro. En definitiva, si hablo de una irrupción materialista es porque pienso en Lucrecio. No solo Lucrecio, no solo Nietzsche, no solo Marx, toda la tensión revolucionaria de la modernidad resumida en Spinoza y proyectada en el 69 contra el análisis burgués está aquí en el trabajo de los Huatari. Tengo que decir que aquí para responder a esta pregunta podría volver a partir del tratado político de lo que queda para reconstruir la democracia absoluta de Spinoza y podría cuando discutáis y me llamáis podemos discutir sobre esto. pero querría reconstruirlo precisamente a partir del tratado teológico político que es un texto que en mi libro La anomalía salvaje utilicé utilicé muy poco a fin de cuentas y en cambio hace poco me puse a releer el libro y creo que he llegado a una idea de que probablemente en el tratado teológico político se va más allá se completa mejor la parte que falta sobre la democracia en el tratado político como es sabido el tratado teológico político es un libro grueso difícil lectura en latín es un tratado sobre la obediencia de los hebreos y la biblia la historia misma de los hebreos es mostrada como una clave política de la obediencia pero está claro que Spinoza parte de otra pregunta y se pregunta por qué la historia sagrada es una mistificación supersticiosa o bien una historia de los poderosos de los que dominan o una historia de la obediencia yo pienso que que Spinoza profundiza estas alternativas enormemente y desarrolla un discurso sobre la democracia necesitaríamos más tiempo para comprender de qué se trata y está bien que hagamos este esfuerzo juntos Spinoza empieza su trabajo desde un punto de vista absolutamente laico y crítico las sagradas escrituras están hechas para el vulgo y si no contienen profecías ni sus autores son profetas sino que recogen más bien productos experiencias afirmaciones de la luz natural de la razón expresadas por líderes políticos que tienen la capacidad de unificar y de guiar a la población confundida y dispersa y lo hacen siempre de nuevo desde esta perspectiva las profecías bíblicas han de leerse con arreglo a tres formas de exégesis o de crítica hermenéutica planteadas para liberar su sentido y su destino en primer lugar para liberar las sagradas escrituras de los elementos instrumentales y de las incrustaciones de poder que históricamente las deterioran en este primer caso la crítica cobra una preeminente función política en segundo lugar las sagradas escrituras han de ser liberadas de la superstición que es el episodio de corrupción histórica que se ha determinado y aquí hay una función religiosa pero en tercer lugar subrayada la crítica de la función de la profecía que de todas maneras tiene el mérito de des bastar al vulgo y conducirla a la luz natural aquí se revela la función ética principal del proceso crítico este proceso crítico que se ha desarrollado en la historia de los hebreos esto para Spinoza es algo muy importante muestra de hecho que no sólo los tiempos de la teocracia no sólo en los tiempos de la teocracia la profecía se plantea como contrapoder frente al dominio del hombre sobre el hombre y esta historia tiene que ver directamente con la potencia ontológica de una imaginación colectiva capaz de producir instituciones e historicidad concreta la historia de los hebreos constituye precisamente un modelo de formación y de desarrollo del concepto y de la realidad del poder y se hace un futuro en la dinámica constructiva ordinaria en la imaginación popular de esa sociedad de esa historia la obediencia política está en el centro de esta dinámica cuando el profeta llama al vulgo a la obediencia a Dios empieza de hecho a desvelar la figura ontológica de la obediencia la obediencia no es sólo un acto de devoción sino es una adhesión imaginativa a un orden social en un primer momento la adhesión a la norma teocrática impuesta por Moisés es una adhesión fusional vulgar del vulgo en el orden de la necesidad de la excepcionalidad del régimen que aquí se regula una población que estaba en peligro que ha huido de Egipto guiada por Moisés que necesita Moisés tiene que dominar a este vulgo pero luego se desarrollan figuras cada vez más activas y voluntarias de adhesión a un modelo del orden social la obediencia se dará en diferentes figuras en la época monárquica de la historia de los hebreros pero siempre cada vez más con una apertura hacia la libertad del pueblo el pueblo es formado en la monarquía y este pueblo se mueve de todas maneras hacia nuevas figuras y luego en un en un tercer momento se descubre se descubre la presencia de una multitud ya organizada ya organizada ya en la sociedad esta multitud se desarrollará de manera precisa y sobre esta multitud tenemos que estudiarla con mucha atención más de lo que podemos hacerlo en el tratado político así que el vulgo se traduce en el pueblo yendo más allá de la dispersión y la confusión desde un punto de vista ético las singularidades reconquistadas para la luz natural de la razón se asocian donde hay sociedad hay derecho y así se destruye la superstición la trascendencia atribuida al poder y a las instituciones teológicas políticas esto significa que el vulgus que se vuelve populus se torna en multitud de singularidades capaz de instituir un reino de libertad de democracia más tarde veremos este hasta qué punto este objetivo es complicado podemos preguntarnos si ya al inicio del tratado teológico político no se puede empezar a leer un cambio en el punto de vista de Spinoza en el camino que recorre desde el análisis antropológico a las formas de la obediencia y de su conflicto interno eventual la confusión la dispersión del vulgo en dirección a una fenomenología de la obediencia en su camino hacia la libertad fenomenología no recorrida por un filósofo idealista que decreta desde arriba la transformación del súbdito en ciudadano o viceversa sino desarrollada por un ciudadano filósofo del Sócrates entre comillas que hay en cada uno de nosotros cierro comillas en el momento en que se pregunta cuál es el sentido de la institución a la que acepta obedecer y responde construirlas vivirlas en libertad es decir desde dentro de la materialidad de la cooperación el vulgos en el tratado teológico político significa genéricamente destinatario del dominio de los príncipes en la teología mosaica como hemos visto esas dimensiones del poder de mando pueden ser políticas religiosas y éticas se confunden en la referencia al vulgos la ignorancia la superstición el fetichismo se combinan continuamente en el relato de las sagradas escrituras hechas para el vulgos al que Moisés promete la tierra prometida Moisés está condicionado por estas condiciones de ignorancia y de fetichismo que en el exilio egipcio les han vuelto esclavos así que será necesario ejercer el poder de mando pero lo difícil será traducir la voluntad de liberarse de la esclavitud en un proyecto de emancipación del pueblo hebreo en cuanto tal difícil no significa imposible y de hecho la crítica de la imaginación supersticiosa del vulgo permite a Spinoza dos operaciones la primera entender en el espejo falseado de la superstición la voluntad de emancipación que de todas maneras recorre esa fuga accidentada de la esclavitud y luego el concepto de vulgos no sostiene ese destino la imagen que Spinoza había construido algo se mueve dentro de ese carácter compacto y variable del vulgo la crítica de la superstición conduce a Spinoza dentro del proceso de la emancipación donde se confunde la lucha por la emancipación y la lucha contra la corrupción superponiéndose dan al vulgos una nueva fisionomía una figura de ciudadanía activa así que se puede señalar un paso del vulgos al populus no lo sé pero sé y estoy seguro de que aquí asistimos a un desplazamiento del lugar de la posición desde la que Spinoza mira el proceso cada vez más desde dentro así aunque de forma críptica el crítico tiende a hacerse protagonista y el punto de vista espinoziano mueve desde abajo la realidad la realidad social que trata de interpretar de tal suerte que esta mutación se presenta cada vez más cuando se mira al destinatario del poder de mando soberano ya no es el vulgo que se inclina ante el dominio sino el vulgo que se libera de las cadenas del poder que le tenían prisionero sin duda no aprende a volar desde el primer momento pero es muy distinto está menos confundido es más libre de lo que era cuando era Bulgus cierto la realidad dentro de la que se desarrolla este proceso está recorrida por cambios desastrosos y continuos en la historia de los hebreos cuando se enfrenta a las grandes monarquías orientales y vuelve a ser prisionero pero también está atravesado por la historia de la resistencia por la incitación a la emancipación que deriva de la voz profética estos condenados profetas que despiertan cada vez la construcción de un pueblo de esta manera el concepto de Bulgus entra en crisis llegado a un cierto punto si no desaparece la palabra la palabra desde luego se evapora en el tratado teológico político empieza la historia de un pueblo la crítica se desplaza al interior podemos pensar que a través de la crítica del vulgo Spinoza construye una especie de historia interna de la constitución de lo político hebreo el tránsito de un más aún menos de los elementos de corrupción que lastraron su nacimiento como pueblo como estado condenándolo a seguir como Bulgus masa confusa y dándole la vuelta a este punto de vista podemos pensar que va definiéndose en la historia vagamente progresista de la institución pueblo estado dentro de la crítica de las sagradas escrituras para responder a estas interrogantes tenemos que volver con la mirada sobre la obediencia la obediencia es el concepto central de la filosofía política en general tanto la del siglo XVII es es central en el tratado teológico político es fundamental ¿por qué? porque en el periodo de crisis como es el siglo XVII recuperar la función del consenso sobre el ejercicio del poder de mando y su efectividad y su eficacia y saturarla en el imaginario histórico este es el problema el tratado teológico político puede ser leído como un tratado sobre la obediencia entre el antiguo y el nuevo testamento se desarrollan movimientos del sujeto histórico que transforman la realidad del concepto del imaginario de la obediencia siempre del régimen teocrático mosaico al nuevo testamento del profeta al apóstol las sagradas escrituras son leídas para producir obediencia del régimen teocrático de Moisés al monárquico a hablar de Cristo a su pueblo hasta las formas actuales de las instituciones religiosas siempre el profeta habla a su pueblo que puede ser la nación o la patria en definitiva su pueblo y el profeta no puede por lo tanto hacer más que predicar e imponer la obediencia nos preguntábamos antes si la diferencia de lenguajes puede hablar de una progresión del proceso de emancipación de civilización de la humanidad parece que sí porque hay obediencia y obediencia la del vulgus se diferencia de la del pueblo porque el profeta en la monarquía hebrea impone obediencia adhesión acrítica al vulgo mientras que por el contrario el Cristo y sus apóstoles no insistieron solo sobre obedecer del vulgo pero requieren una inmersión a cada uno en la religión universal el Cristo político de Spinoza con una especie de regreso a los principios maquiavélicos recobra la potencia universal de la ley mosaica se perfila así una idea de libertad construida en la religión a través de la religión hasta los puntos más altos a los que conducirá la ética en su quinta parte el conocimiento intelectual de Dios coincide con el proceso de construcción ontológica de la verdad entre profeta y apóstol sobre todo cuando San Pablo y San Juan son leídos por Spinoza la obediencia no se elimina sino que se salta de distinta manera es caridad y amor en la universalización del dominio de la razón en los contemporáneos en los contemporáneos de Spinoza en Hobbes en particular el poder es soberano poder absoluto que descansa sobre sí mismo su fuente puede ser popular sin embargo en la transferencia de los muchos al uno soberano el poder asume figura trascendental absoluta libertad y propiedad del individuo pueden ser sustraídos a la confusión del vulgo sólo si se encomiendan a un poder que en su defensa producirá un código de obligación normativa soberano y unitario el contrato social produce la institución trascendental del uno una especie de monoteísmo exclusivo radical se impone de esta suerte en la teoría del poder considerando todo esto volvamos al tratado teológico político y comprobemos hasta qué punto el concepto de poder se funda de una manera completamente distinta en primer lugar en vez de medirse con la fábula yus naturalista de una sociedad sin derecho Spinoza se mide con la historia de un pueblo que aunque se haya visto degradada a la historia de un vulgo inmerso en el poder de mando teocrático del orden mosaico el poder es aquí divino pero en la historia de los hebreos esta condición se agota pronto luego tendremos una historia que tanto para los hebreos como para las demás naciones mostrarán cómo las las naciones se organizan a través de los contratos sociales una transferencia de los muchos al poder del uno pero en la historia de los hebreos este paso de una historia contractual habiendo vivido ya la inmersión en el orden divino y habiendo prestando oídos a la insurgencia constante de la protesta profética la inmersión en el orden divino hace sufrir a la función contractual una especie de relativización en este caso la capacidad del contrato de producir soberanía y obligación normativa soberanos parece atrancarse con demasiada rapidez se ha querido leer en el tratado teológico político un contractualismo fuerte en el tratado político no aparece el contrato social pero sí en Spinoza y en el resto de pensadores del siglo XVIII pero esto no es cierto toda la historia de los hebreos nos ofrece una imagen del contrato no sólo desvitalizada disminuida en sus funciones constitutivas de la institución colectiva sino diferente distinta en su figura y naturaleza quiero decir que el contrato en el tratado teológico político constituye un poder colectivo asociado pero como no puede haber poder divino poder absoluto la historia de los hebreos es una historia de la emancipación de la teocracia el contrato social crea un poder que puede que en ningún caso puede ser resuelto y puesto a funcionar de manera absoluta la construcción contractual de la obligación pública constituye el ciudadano instituye el pueblo de los ciudadanos pero no agota nunca su potencial es un poder de oposición a otro no simétrico aunque minoritario resistente inextirpable en definitiva el contrato social en el tratado teológico político produce un poder no soberano así pues ¿qué es el contrato social en el tratado teológico político? seguramente no hay un contrato social productor de soberanía al contrario a través de la observación del mundo en el que los seres humanos se asocian y a través de su colaboración mutua construyen su comunidad social fijando las dos condiciones contradictorias que lo permiten primero la posibilidad de recorrer al ejercicio de la violencia la segunda la conciencia de que entre comillas la naturaleza humana no tolera ser reprimida cierra comillas Spinoza vacía progresivamente al poder de mando profético de su carácter absoluto teológica y la obediencia política de su necesidad social este cuadro contradictorio vaciado de la necesidad de un gesto unificador y soberano se ofrecerá al tratado político al tratado sucesivo para el desarrollo del concepto de democracia y de su adjetivación absoluta pero para llegar a este nuevo planteamiento del tema poder no solo hay que mirar el proceso de la definición desde lo alto de la definición hay que recorrer otro camino lo que el sujeto político el ciudadano ha llevado a cabo hasta ahora y que lo destina a ser la base de una nueva figura del poder un camino secreto el que lleva a cabo Spinoza del que hemos podido señalar el paso del régimen teocrático a la legitimidad monárquica y en su interior del vulgus al populus avancemos ahora en este nuevo camino de subjetivación cuando se plantea el problema de la democracia en el tratado teológico político se ve que pueblo y democracia no se superponen al contrario la democracia representa más bien la perspectiva de un camino de esperanza roto y conducido no por el populus sino por la multitud avancemos también nosotros por este camino la multitud nos dice Spinoza no está dispuesta a cierres funcionales o ideológicas como patria o nación se compone de singularidad libres múltiples que en la obediencia se expresan autónomamente de su autonomía es la base del concepto y la praxis de la multitud sigamos el camino que nos lleva a la multitud al conjunto de las singularidades en las que acuerdo y desacuerdo la cooperación y la diferencia abren la posibilidad de una democracia absoluta de vivir de construir una relación social y política en la que la plenitud de la generosidad recíproca amor caritas permite alcanzar la riqueza de la red pública separándose de la estructura de la soberanía haciendo valer su autonomía los sujetos ciudadanos singulares se abren a las nuevas figuras de socialidad que ofrecen a ellos en el terreno ético-político todo código dominante social político cognoscitivo se pone así en duda positivamente dentro de una convergencia solidaria amorosa hacia la nueva república todo esto en el terreno institucional nadie como Spinoza nos ha llevado así hacia la elaboración de una democracia directa como forma institucional de la democracia de la multitud concentrando en este pasaje nuestra reflexión nos parecerá ahora evidente lo que decíamos al inicio es decir que a diferencia de lo que se ha dicho en otro lugar nos parece que la teoría de la democracia desarrollada en el tratado teológico-político es igualmente importante para cualificar el pensamiento político de Spinoza de cuanto se ha podido decir considerando el capítulo del tratado político sobre la democracia porque aquí en el terreno sólido de la institución el reliqua de Siderantur falta el resto lo que aparece lo que Spinoza había escrito en el tratado político sobre la democracia por parte de Spinoza puede aparecer de una manera no contradictoria sino más rica de cuanto otro yo y otros lectores hemos intentado hacer esto significa que en el radicalismo de la afirmación de un poder no soberano esta afirmación está ya consolidado en el tratado teológico político y que en el tratado político viene recuperado de una manera descolorida así que combinando estas dos lecturas podemos ahora llegar a la conclusión que en Spinoza la democracia se vuelve absoluta porque abandona cualquier compromiso con la trascendencia del poder de mando operando esta traslación conceptual Spinoza no olvidaba que también el sujeto había sufrido una traslación ontológica la democracia absoluta no es sólo un sujeto múltiple multitudinario sino que está atravesada por la potencia constitutiva del amor sacada de la cáritas la obediencia se ha vuelto en una potencia social un colectivo de solidaridad esta institución es esta imagen de la la máquina subjetiva que la crea es tan fuertemente desarrollada en el tratado teológico político más que en el tratado político repito no sólo porque el capítulo sobre la democracia en el tratado político falta sino porque en el tratado teológico política el sujeto de amor construye la democracia absoluta tiene una mayor fuerza la pregunta es una pregunta que se estructura de manera correcta de manera verdadera pero sólo si se asumen toda una serie de precondiciones que evidentemente en este momento son abstractas así que es una pregunta que podremos recuperar pero entonces la tendencia hacia la intelectualización del trabajo su asunción de carácteres de cooperación solidaria de cooperación productiva más amplia se hayan realizado pero sin duda creo que hace falta un esfuerzo amoroso muy fuerte para hacer del trabajo vivo un elemento de la cupiditas de carácteres de carácteres Gracias.